¿Qué escribías con tu vida? En la historia un 2 de abril Te quedabas para siempre En mi memoria un 2 de abril Pequeño que tus sueños Tenían alas de gorrión Pequeño que no había Más que canto y alegría En tu voz Pequeño Quería soldado Que lejos te has quedado El viento es un lamento Que sopla del azul Llegando al continente Por sobre el mar azul Y sopla con más fuerzas El 2 de abril Que huérfano de canto De risas y de encanto Llega a mí Y sopla con más fuerzas El 2 de abril Que nadie se permita olvidar Tu sufrir y tu penar Que nadie se permita la osadía De olvidar tu valentía Que vivas siempre en el recuerdo Pequeño mártir de mi pueblo Para que no se vuelva a repetir Y nos llenan de muerte Un 2 de abril Escribías con tu vida En la historia Un 2 de abril Te quedabas Para siempre en mi memoria Un 2 de abril Pequeño que tus sueños Tenían alas de gorrión Pequeño que no había Más que canto Más que canto Y alegría En tu voz Pequeño soldado Que lejos te has quedado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!